Estoy viviendo en mi barrio pobre, donde el problema se nota más Allí no cambia oro por cobre, y eso no lo puedo soportar Ya no se puede, ya no se puede, cuando el pobre lava y llueve Ya no se puede, ya no se puede, cuando el pobre lava y llueve Por mi vaya abundan los charcos, que no se puede ni caminar Mi amigo por favor no metas tu carro, que se te puede dañar